¡Apa! ¡Que somos! ¡Así que! Y en el piano, ya me digo ¡Escúchalo! ¡Dímelo tú! ¡Dímelo tú! ¡Orellana! ¡Oscar! ¡Safrasito! ¡Je, je, je! ¡Te estoy mirando! ¡Castígalo! 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 ¡Pégale, Lumbra! ¡Pa' que no se carmena! ¡Dale! ¡Dale que dale! ¡Dame que te doy! ¡Dale! 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 Comiendo solo Eeeeh Este es para el mundo entero Báilalo, gózalo y el rumbero Que yo les traigo este Para que goce el rumbero Ay, báilalo, báilalo, báilalo Que tú verás que eres el primero Rico, bebé ¡Canceles! ¡Ven que lleno! Viene descargando y aquí lo tenemos ¡Ven que lleno! Para que goce, para que bailen Con su tremendo sabor ¡Ven que lleno! Salsa, brava, pa' que goces de lo bueno ¡Ven que lleno! Comiendo solo Llegó el pionero ¡Vaya! ¡Gracias!